Bueno, me gustaría dejarte claro antes que nada si estás necesitando que alguien te diga cómo empezar no me parece que sea lo ideal porque si realmente fuese importante en tu vida por A o por B estarías ya empezando esto sería como que se te esté incendiando la fucking casa y que tengas que llamar a alguien para convencerte de llamar a los bomberos o sea, si realmente lo necesitas lo vas a hacer y después vas a regular en el camino que por cierto es mi recomendación más grande tratar de empezar, no te des tantas vueltas que al principio nunca vas a saber todo lo que vas a tener que hacer más adelante en el camino esto es como decir, ok, quiero escalar esa montaña empiezo y vas a ver que en el camino vas a ver que había un montón de pequeñas piedras que de lejos no veías cosas nuevas que tenías que hacer experiencias que te enseñaron, otras cosas que ni majestis te iban a enseñar que en definitiva hacen que puedas lograr ese objetivo siempre y cuando empieces regules en el camino y trates de aprender todo lo posible también cada vez que caes con humildad digas, bueno, cómo puedo mejorar y eso, que no bajes los brazos, que empezar de una y aprender en el camino es la única forma de lograr así que deja de dar vueltas y hace que pase ¡Suscríbete al canal! CC por Antarctica Films Argentina